¿Qué onda raza? Esta ocasión les traigo un vídeo sorprendente que me encontré en la tele cuando andaba hueveando un rato XD, vi un vídeo sorprendente donde se ve la teletransportación y la verdad no se sabe si sea real o un faque, como muchos dicen que es acá el vídeo. ¿Anomamis en serio? ¿Qué onda raza? ¿Qué onda? 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 ¿Qué onda?